Eres el amor de mi vida La princesa más linda La dueña de este amor Eres el sol que me ilumina Mi niña consentida La dueña de este amor Sin ti sí puedo Pero no quiero vivir Quiero estar por siempre Mundo a ti Eres mi amor Tú eres mi sol Eres la lluvia Que moja mi ilusión Con tu amor Has llenado mi vida De ilusión Eres todo para mí Eres mi amor Tu amor me libra De todos mis temores Y aunque cometo errores Conmigo siempre estás Por eso te amo Con mi corazón y mi alma Por si un día este corazón Deja de palpitar Sin ti sí puedo Pero no quiero vivir Quiero estar por siempre Junto a ti Tú eres mi amor Tú eres mi amor Eres mi sol Tú eres la lluvia Que moja mi ilusión Con tu amor Con tu amor Has llenado mi vida De ilusión Eres todo para mí Con tu amor Con tu amor Eres todo para mí Eres mi amor Eres todo para mí Eres mi amor Con tu amor Te amo ¡Gracias enstellung! Gracias.